Es un gesto muy bonito por tu parte porque a lo mejor yo no sé la opinión que pueda tener Paco en este sentido de tu estado y en fin, de tus galas y tal, pero mira, me parece que ya lo tenemos aquí cerca, está muy cerquita. Es que ya decía Isabel que lo está basando de menos. Siempre, siempre. Siempre lo he hecho de menos, ¿verdad? Siempre. Bueno, Paco, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Estás contento? No, contento no, feliz. Estoy totalmente feliz. ¿Estás de acuerdo con el nombre que ha dicho ella? ¿Y qué voy a hacer? Dice que cuando habla la mujer hay que callar al hombre, pero realmente los nombres que ha pensado me gustan muchísimo y por supuesto, si Dios quiere, uno de ellos lo llevará. Oye, Paco, tú cuando ella está, por ejemplo, en alguna gala que coincide contigo, que tú toreas por la tarde y ella tiene que cantar por la noche, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces? ¿Te vas directamente para allá, descansas un poco, luego te reúnes con ella o qué haces? No, yo procuro poder estar el más tiempo que pueda siempre al lado suyo, ¿no?